hola saiyans bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de última hora de dragon ball xenovers 2 os voy a enseñar algo porque han salido noticias en el tablón relacionadas con este dlc tenemos trailer en español que os voy a poner aquí ahora mismo que vamos a ver eso sí en voz bajita vamos a repasar por las novedades que comentan acerca de este fantástico dlc 17 el dlc de feature saga parte 1 2024 es un año donde van a ver bastantes noticias relacionadas con dragon ball xenovers 2 bastantes actualizaciones y bastantes cosas empezando por la versión de ps5 y xbox series x de dragon ball xenovers 2 vale que es bastante interesante no comienza la próxima saga camina hacia el futuro bueno este tráiler ya lo vimos pero lo tenemos aquí en español vale modo berserker vale el modo berserker son los personajes berserker ultra super villanos vale super villano como tenemos ahí vale con la piedra y demás son bueno haz lo que debas con tu experimento y date prisa es que cuidado con con fu este poder que poseo es digno de un dios esto está en desarrollo sigue estando en desarrollo pero debería poder extraer tu poder tenemos aquí escenas cgi hay cositas bastante interesantes no desde el trailer que vimos de dragon ball xenovers 2 vamos a comentar las novedades que han salido no ahora mismo moro de ganas de ver el próximo experimento tenemos la piedra tenemos a vegeta sea cual sea este poder no está mal duras esas escenas de gis y bastante buenas también por supuesto vale el poder del super villano ultra ya debería estar listo super villano ultra he aprovechado toda la energía que conseguí todo listo para echar un vistazo al futuro vienes conmigo tenemos ahí el anillo vale veamos dónde estaría bien y ahí se acaba vale interesante tenemos aquí el plano future saga próximamente dlc chapter one tenemos el 2 el 3 y el 4 vale queda bastante por hacer pero tenemos el tablón de noticias donde dice dragon ball xenovers 2 presenta un nuevo contenido descargable y la hoja de ruta de future saga con misteriosos avances con un misterioso avance vale esto no significa que sea gratis este contenido descargable dará el pistoletazo de salida al future saga con el primero de sus cuatro capítulos el vídeo comienza con una retrospectiva del arco argumental previo y el contenido incluido en el juego principal y otros paquetes de contenido descargable otros paquetes de contenido descargable que pasa que aquí la gente se ha liado mucho con que el android de 18 y videl podrían estar de forma gratuita habrá que esperar para verlo de pronto la atmósfera se vuelve críptica echemos un vistazo a los elementos clave del avance tenemos el super villano ultra vale tenemos a black rose y tenemos a vegeta super sean goat esto ya lo sabéis vale un misterioso bueno el misterioso avance revela una nueva forma para goku black super saiyan rose y vegeta super saiyan dios el super villano ultra envueltos en una aura morada oscura y rodeados de relámpagos estos personajes parecen ser más agresivos y poderosos que nunca fu también parece estar involucrado pero de qué tipo de poder podría tratarse todavía no nos dan todos los detalles pero esto sale de lo que viene siendo dragon ball heroes vale eso ya lo comentado varias veces esto viene saliendo de lo que es dragon ball heroes una conspiración extrema fu parece tener un papel decisivo en esta saga y es posible que esté planeando otra travesura que piensa hacer con ese objeto que se parece al anillo del tiempo qué relación tiene esa historia con el futuro quién ha llamado tanto la atención de fu están hablando aquí de otro personaje descubrido en el primer capítulo del contenido descargable de future saga en dragon ball xenoverse 2 la última hoja de ruta revela el contenido futuro previsto para el juego está claro que 2024 será un año tan emocionante como este nuevo contenido descargable future saga no ha hecho nada más que empezar así que seguid atentos para conocer todos los detalles y por supuesto tendréis que seguir atentos al canal porque si activáis la campanita os enteraréis de muchas cosas incluso antes de que lo anuncie bandai nanco bien vamos a poner esta hoja de ruta aquí vale vamos a ponerla teníamos el festival de los universos vale que esto ya pasó vale actualización gratuita con el festival de los universos con el combate cruzado con el ultra instinto con el nivel de máximo del avatar desbloqueado y con mejoras de características vale vale el contenido descargable puede cambiar sin previo aviso lo pone abajo vale con lo cual ojo cuidado luego tenemos en primavera de 2024 el contenido descargable del future saga chapter 1 tenemos un escenario adicional personajes jugables adicionales goku black super saiyan rose ultra super villano vegeta dios super saiyan 2 super villano y luego entre paréntesis perdón con signo de preguntas salen más personajes pero supongo que serán el android de 10 y 18 de dragon ball super y videl de dragon ball super y luego pone otros contenidos luego pone seguir atentos para saber más no se sabe en qué fecha va a salir este dlc pero sí que se sabe que el 24 de mayo de 2024 dragon ball sino vers 2 se actualiza playstation 5 y en xbox series x y luego próximamente teníamos tres dlc más que bueno que ya sabéis que son el chapter saga parte 2 parte 3 y parte 4 esta imagen de ruta ya está actualizada no hay ni xenoverse 3 ni nada por el estilo simplemente lo que te muestran aquí son claramente vale el primer dlc por supuesto como estáis viendo aquí vale el primer dlc te lo muestran vale que contiene todo este contenido y los otros tres son parte pues de otros tres dlc es que son al final los capítulos 1 2 3 y 4 perdón 2 3 y 4 de esta fantástica saga que van a hacer con el anillo hay gente que dice que esto pues bueno pues va a desembocar en camber vale habrá que verlo a ver si desemboca en camber sería pues algo maravilloso vale por así decirlo y hay gente que dice que bueno que ya veremos a ver qué es lo que van a anunciar o van a lanzar no por parte de de bandai nanko con dragon ball xenoverse 2 yo creo que este dlc va a ser espectacular va a abrir algo fantásticamente interesante o sea es decir vamos a ver cosas realmente increíbles en este fantástico dlc pero cuando digo increíbles son increíbles verdaderamente increíbles y bueno veremos a ver cuándo sale hay gente que está confundiendo el dlc con la salida de la versión de ps5 no hay nada confirmado al respecto nosotros la versión de dragon ball xenoverse 2 de ps5 si la tenemos disponible la podemos comprar el físico la compraremos para que lo veáis con la caja y todo y haremos un unboxing vale por supuesto y nada gente canal secundario oficial quiero que me sigáis en el canal secundario oficial me hace mucha ilusión que lo hagáis porque subimos noticias de videojuegos donde esas noticias de videojuegos pues bueno pues poquito a poco se van convirtiendo en vídeos con bastantes visitas nos estáis siguiendo muchos directos viernes sábado y domingo estamos ahora con stellar blade traería el canal el sandland que lo tengo aquí vale lo tengo aquí lo he grabado tenemos aquí el sandland vale y nada gracias a banda y gracias a todos por el apoyo tan grande que me dais en los vídeos espero que podamos seguir viéndonos un botón de like ayudaría muchísimo suscribirse activa la campanita también y nos vemos en un nuevo vídeo gracias y hasta la próxima chao chau